Fue un choque muy emocionante, en el que hubo muchas alternativas, hubo oportunidades en las dos porterías y conseguimos llevar en el segundo tiempo el partido más a nuestro terreno y yo creo que al final el resultado refleja lo que sucedió en el campo. Eran tres puntos muy importantes para nosotros, también para Cartagena y conseguimos sacarlos.